El planeta azul, madre tierra, casa, la tierra, todas las personas, animales y cosas que conocemos, cada risa y llanto que suena, cada palabra que se dice y cada memoria que creamos sucede aquí, en este pequeño punto azul del inmenso universo, un planeta más del sistema solar, de una galaxia, de millones que existen, nuestro hermoso y querido planeta Tierra. ¡Bienvenidos a Mundo Divertido de Niños! ¡Hola amiguitos! ¿Saben qué día se celebra el 22 de abril cada año? Te doy unas pistas. Es redonda, perfecta y le decimos hogar. ¿Ya sabes? Sí, claro, el Día de la Tierra, de nuestro planeta Tierra. Recuérdalo muy bien porque te lo preguntaré más tarde. 22 de abril, Día Internacional de la Tierra. Pero, ¿sabes por qué se celebra? Porque este, el planeta verde, el tercero del sistema solar, es nuestro único hogar. No hay más. Uno. Solo hay un planeta Tierra en esta galaxia. Así que es nuestro deber cuidarlo lo que más podamos. Al igual que como debemos cuidarnos a nosotros mismos y a las personas a las que amamos, debemos cuidar nuestro hermoso planeta y más sabiendo que no lo hemos tratado muy bien en los últimos años. Así que se lo debemos. Además, es el día perfecto para que todos, inclusive tú, sí, tú, pensemos cómo podemos, con acciones reales, ayudar a nuestro planeta Tierra cada día. Te comparto cinco ideas para ayudar a nuestro planeta Tierra. Primero, apaga la luz. Lo siento, me emocioné. Y sé que soñé a tus papás. Pero es que es muy importante que sepas que si no la necesitas, no la prendas. Y si no lo estás cargando, desconectalo. Segundo, todos lo dicen. Todo el tiempo. Así que es hora de hacerlo. Ahorra el agua. Lo que más puedas. Cuando te cepilles los dientes, cuando te bañas, lavas tus utensilios, ayudas en las labores de la casa o en cualquier momento que veas que el agua se está desperdiciando, cierra el grifo. Tercero, recicla. Pero no solo para hacer juguetes nuevos, sino para que las personas que tienen la importante tarea de recoger tus residuos puedan hacer un buen uso de cada material. Y esa botella de gaseosa o el paquete de papitas de tu merienda pueda convertirse en una linda camiseta, o en una silla, o en cualquier otro producto y no en más basura en el vertedero de tu ciudad. Pueden parecer confusos los colores de cada caneca de basura. Seguro mamá o papá nos pueden ayudar con eso. Tú, ten claro el recipiente o caneca de basura para materiales como el plástico, metal y tetrabris. Así que si haces una buena disposición de estos materiales, estarías ayudando un montón. Cuarto, reduce el desperdicio de plástico. Lleva tu propia botella de agua siempre contigo y tu bolsa reutilizable. Y quinto, dona tus juguetes usados en buen estado y que ya no uses. Esto es mejor que tenerlos en tu cuarto guardando polvo. Pregunta rápida, ¿preparados? ¿Qué día se celebra la Tierra? ¡Excelente! El 22 de abril de cada año. Ahora, tómate un momento para pensar en qué otras maneras más puedes tú ayudar a minimizar el gran impacto que generamos en nuestro planeta. Salvemos y cuidemos nuestro hogar, nuestro planeta Tierra. En esta estamos todos. Gracias por ver nuestro video. ¿Te gustó lo que has aprendido? Suscríbete y encuentra mucho más para que aprendas mientras te diviertes. Y ahora también puedes ver este video en inglés en nuestro otro canal, Fun World for Kids. Te dejo en la descripción el link para que lo veas en inglés. Los quiero. Bye, bye.